Esta canción va dedicada a todos los latinos que viven lejos de sus países para los chilenos, los argentinos, los uruguayos, la paraguaya, los bolivianos y los peruanos, ecuatorianos. Llevo la banda trayendo ritmo para que baile la rica salsa. Llevo la banda trayendo ritmo para que baile la rica salsa. El otro día yo me fui de vacilón, llegó la banda y se armó la sensación. El otro día yo me fui de vacilón, llegó la banda y se armó la sensación. Mover la cintura, ven síguelo, mover las caderas, ven síguelo, mover los ojitos, ven síguelo, mover la cintura, ven síguelo. Llevo la banda trayendo ritmo para que baile la rica salsa. Llevo la banda trayendo ritmo para que baile la rica salsa. El otro día yo me fui de vacilón, llegó la banda y se armó la sensación. El otro día yo me fui de vacilón, llegó la banda y se armó la sensación. Llevo la banda trayendo ritmo para que baile la rica salsa. ¿Ves cómo se ve y me huyes desde lejos y mi voz no te toca? Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Llevo la banda trayendo ritmo para que baile la rica salsa. Llevo la banda trayendo ritmo para que baile la rica salsa. Mover la cintura, ven síguelo, mover la cabeza, ven síguelo, mover los ojitos, ven síguelo, mover la cintura, ven síguelo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Latinos del Mundo Unido jamás serán vencidos!